El Estadio Olimpi, Camilo Cano de la Nucía, acogió el Campeonato de España de Clubes de Atletismo Máster de Primera División el pasado 3 de julio. Una competición donde participaron más de 400 atletas de toda España. Competición que se desarrolló sin público, pero que pudo seguirse en directo por streaming a través de la Federación Española de Atletismo. Es fenomenal, los equipos se han volcado y la ciudad se ha volcado, el ayuntamiento, la instalación es magnífica y el montaje ha sido el mejor de la historia. Con streaming, con resultados en directo, fantástico, resultado tremendamente positivo. Es magnífica, es ideal, es la palabra, es simplemente ideal. Las marcas a pesar de ser julio, final de temporada han sido muy buenas, el tiempo y el clima acompañado, incluso hemos tenido un récord de Europa de 400 en M85, los atletas están encantados. En este campeonato compitieron atletas desde 35 años en adelante con sus respectivos clubes en este Nacional Máster de Atletismo 2021. Uno de los atletas más veteranos, Manuel Alonso, de 85 años, consiguió un récord de Europa en los 400 metros lisos en su categoría Máster 85 en la Nucía. Sí, aquí en la Nucía he logrado el récord de Europa de 400 metros, récord de Europa que yo ya tenía, pero le he mejorado. Y tengo 85 años y desde que he cumplido 85 años he batido 5 récords del mundo y 6 récords de Europa, que hoy ha sido el sexto récord de Europa. Después de 20 pruebas en categoría masculina, el club de atletismo Playas de Castellón revalidó en la Nucía el título de campeón de España de clubes Máster de Primera División. El club castellonense fue el más regular y completaron el podium track Crossroad Team de Madrid y Praten de Cataluña. En el aspecto negativo, el descenso del club de atletismo La Nucía Cap, que a pesar de competir en casa quedó octavo y bajó a segunda división. Y entre ellos ha participado el club de atletismo La Nucía, que hay que lamentar, que desgraciadamente ha bajado de categoría, pero bueno, desearles toda la suerte para que el próximo año puedan volver a recuperar la categoría de primera división. Asimismo agradecer a la Federación Española de Atletismo por elegir una vez más La Nucía como sede para un torneo, un campeonato de nivel nacional. Y a todos los participantes que esperemos que hayan disfrutado de las magníficas instalaciones que tenemos aquí en La Nucía. Y considero que es una cosa muy bonita, porque la gente que lo ve desde afuera, sobre todo en las categorías superiores, como pueden ser M80, M90, que son ya personas muy mayorcitas, siguen peleando por conseguir medallas, conseguir récords. Me parece muy interesante y muy bonito. El Playas Castellón también fue el vencedor en categoría femenina en La Nucía en este Nacional de Club Máster en una gran jornada repleta de emociones. Completaron el podio de féminas los clubes Durango-Quirol-Taldea, segundo y Barcelona, tercer clasificado. Buah, contentas, ¿no? Contentísimas estamos. Ha ido muy bien, la verdad es que muy bien y ha sido una pasada. Para cerrar la temporada, muy bien. Están muy bien, la verdad es que están muy bien, tanto lo que es la pista como las gradas, la zona de cafetería, todo muy bien. Y la organización súper bien. Cada uno hace una prueba o dos, entonces lo que consiste en hacer el porcentaje más alto. Hay unas tablas, entonces tú cuando llegas a meta, con eso la marca que llegas a hacer, te sacan un porcentaje. Entonces se lleva ocho puntos el que mejor porcentaje tenga. Una vez más, el Estadio Olímpic Camilo Cano acogió una competición de ámbito nacional, promocionando a la Nucía como referente del atletismo nacional y con un gran retorno económico para el municipio.